¿Cómo no? Sí, como se verán cada ciertos días, pues tenemos información de sobra para comentar aquí en el canal. Teniendo ahora muchos detalles de toda índole, chismes de todo tipo, debo decir, ¿no? Desde el accidente que pasó Hawkeye, ¿no? Señorito Jeremy Renner, que estuvo horrible, debo decirlo. Y bueno, también las nuevas pruebas que acaba de tener hace unos días, Blue Beetle. Y hay mucho chismorón sabrosón de todo un poco, ¿no? Muchos estábamos en el en vivo el domingo y me salieron a decir, No, que le pasó a Jeremy Renner, esto, que este otro, que le cayó nieve y que no sé qué. Y dije, ¿pero cómo que le cayó nieve? Y que está muy grave y que se lo llevan en el helicóptero y que no sé qué. Pues sí, es que estaba todo bloqueado por la nieve. Pero ¿cómo le pasó eso? ¿Qué le había sucedido? Ahora ya tenemos la verdadera historia, gracias a los chismosos de TMZ, ¿no? Que salieron a contar la verdad de qué fue lo que le pasó. Y debo decir que no está como, como que no está nada bonito. La verdad sí le pasó algo horrible, ¿no? Sí, la noticia de que Jeremy Renner estaba grave, pero estable, dejó a todos fríos. Esto pasó en el primer día de este 2023, ¿no? Y bueno, se había dicho esto, que el actor había sido embestido por una gran cantidad de nieve y que esto le había dejado múltiples facturas. Eso fue lo primero que se supo porque tuvo que ir a un helicóptero, porque no entran autos de tanta nieve que hay. Tuvo que ir a un helicóptero por él. Entonces ya tuvo unas dos operaciones el día de hoy, ¿no? Y sí está estable, pero bueno, aún no está fuera de peligro. Pero no fue realmente lo que le pasó como tal. Lo que pasa es que este güey, existen estas máquinas que son como, ¿cómo se les puede llamar estas? Que van recortando la nieve para que pueda ser removida. Pero es como una máquina de metal. Pues esta máquina, no sabemos cómo diablos, perdió el control. A pesar de que tienen protecciones para que no vayan a lastimar a la persona. Le agarró la pierna, güey. Y le cortó no sé cuánto de la pierna y empezó a sangrar terrible. Entonces ya salió la familia porque estaba limpiando, porque salía la familia. Salió la familia, tuvieron todo la máquina. No sé qué le pasó después en el pecho. No sé si la máquina se volteó hacia él y le golpeó el pecho. Que también le hizo una fractura en el pecho. Y bueno, tenía un vecino que es un doctor. Y llegó, le hizo un torniquete. Hablaron a la policía. Hablaron al 911. Hablaron a todo y no podían llegar porque está todo cubierto de nieve. Y entonces, pues tuvieron que ir a un helicóptero para llevarlo, ¿no? Y bueno, lo ayudaron en todo lo que pudieron. Y lo operaron justamente el día de hoy. Dos operaciones. La primera para intentar salvarle la pierna. Porque la máquina le cortó cabronsísimo la pierna. Es que esa madre es como un... ¿Cómo se le llama a esas madres, cabrón? Se usan en el campo. Sí. Entonces, está cabrón, ¿no? Y se supone que no debería saberlo. Están buscando... Van a hacer una investigación para saber cómo diablos es que esa máquina se volteó para dañarlo a él. No tiene sentido. No hay una explicación. Tendrá que explicarlo él, ¿no? Ya que cobre la conciencia. Y todavía le tuvo una fractura en el pecho. Que eso no sabemos cómo diablos, cabrón. Está cabrón. Pero bueno, está estable todavía. Ya ha tenido dos operaciones. Pero sí, sí está. O sea, bonita chingadera para la bonita manera de abrir el año, ¿no? Imagínate, ¿no? Total, al parecer la película de Blue Beetle contó con dos nuevas transmisiones de prueba. Hace tan solo unos días. Esto fue antes del año nuevo. Sí, en la semana del año nuevo, ¿no? Y bueno, se hizo estas pruebas con un público diverso. Y teniendo resultados, pues, bastante positivos. Debo decir que a veces aquí sale un caos, ¿no? Cuando la película es un bodrio, es un caos en las transmisiones de prueba. Supuestamente aquí les fue bastante bien. Y bueno, lo que destaca son los comantes. ¿Qué es un comantes? Comantes. Los comantes cuerpo a cuerpo. Ándale, los con cuerpo a cuerpo. Los comantes. ¿Sabe qué serán los comantes? Los combates, cuerpo a cuerpo. Y bueno, las interpretaciones que destacan son las de Shalom Maridoña, que es el principal. Y de George López. Me da gusto que esté resultando bien. Aunque ya sabe usted que estamos como un poco decepcionados de lo que viene de DC, ¿no? Porque, pues, ¿qué caso tiene? ¿Qué de caso tiene? Esa no es la canción. Pero bueno, ojalá quede buena. Y siguen haciendo pruebas. Es decir, que siguen invirtiéndole dinero para que esto quede bien. Entonces, espero lo quieran usar en el futuro. Y no tirarlo a la basura como se rumora o se dice por ahí, ¿no? Total, por fin tenemos fecha oficial de la llegada de Black Panther. Wakanda Forever. A la plataforma de Disney+. Sí. Yo ya les había dicho que no iba a llegar pronto. ¿Por qué? Porque Disney dijo, los voy a castigar. Perros. Disney dijo, ni madres, yo los voy a castigar. Entonces, ahora va a llegar hasta el primero de febrero. Como ustedes sabrán, las películas normalmente llegan, pues, un mes después, ¿no? Esta ya se tardó, debo decirlo, ¿no? Primero de febrero, perdón, 2023 llega a la plataforma de Disney+. Y esto lo hicieron como a propósito. Porque mucha gente dijo, ah, yo mejor me voy a esperar a verla en el servicio de streaming en la plataforma, ¿no? Porque como llegaban relativamente pronto. Y ahora como que Disney dijo, ni madres, van a hospedarse perros. Je, 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 dijo Disney. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, está bien. Creo que una ventana de dos meses, pues, es más viable para que saque dinero en cines y ya después la vea la gente en el streaming, ¿no? Más gente ya la va a ver, ¿no? Porque me ha tocado que mucha gente no la ve en cines, güey. Y hasta que salen en el servicio de streaming empiezan a comentar de la película. Y yo así como que, uh, güey, too late, ¿no? Llegaste dos meses tarde, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya más gente la podrá ver y disfrutar. Sí, chingo. Así es una película. Total, aunque se pensaba que Scarlet Witch había destruido el Dark Holt. Si usted vio Multiverse of Madness, ¿no? Doctor Strange en Multiverse of Madness. Que no es un spoiler porque ya debía haberla visto. La serie de Agatha, Coven of Chaos, que usted sabe que ahorita está en un caos de pausa. Nos va a contar el origen de este libro de hechizos. Y también nos cuenta cómo es que sigue existiendo. Es decir, que no lo destruyó. O si lo pensó que lo destruyó, pero no es así. Esto explicaría por qué ella va a regresar, el personaje de Scarlet Witch, una vez más en este show. Esto lo explicaría. Porque si se fijan al final de Doctor Strange, parece que ella elimina todo y te dan a entender como que ella también se fue eliminada. Pareciera. Entonces, esta serie de Coven of Chaos va a ser como la resurrección de Freezer. La resurrección de Scarlet Witch. Sí. Con Shuma Girl. No es cierto. Ojalá saliera Shuma Girl. No, ya para qué digo Shuma Girl. Pero bueno, ojalá. Ojalá. El chiste es que por eso se va a tardar el show en lanzarse. Porque como ahorita mi Elizabeth Dolsen está en Vacation. Entonces, no pueden incluirla en la serie. Entonces, la vamos a pausar. Y ya cuando usted ya quiera trabajar. ¿Lista? Vamos a volverla a meter. Porque va a resurgir gracias a este show. Ahora todo tiene más sentido. Nota la pesar de que habían desmentido que Valder the Brave, que es el otro hermano perdido de Thor. Ellos dijeron a los de Marvel que esto no había sucedido. Dijeron, no, nunca pasó. En Doctor Strange 2 nunca estuvo Valder. Ni siquiera lo pensamos. Bueno, lo pensamos, pero nunca lo hicimos. Puras pinches mentiras, cabrón. Ahora sale una imagen filtrada del set de las filmaciones de no sé cuándo. Y confirma que este personaje estaba en el grupo de los Illuminatis. Es decir que sí, señores. Sí, los rumores que sonaron por largo tiempo. Y todas esas historias que de repente la gente dice que eran mentiras. Sí eran ciertas. Pero el problema es que Marvel le cambia y le mueve y le quita y le pone y la chingada. Y graban un montón de cosas. Usted ya sabe cómo son. Entonces sí, Valder sí estaba en el proyecto. Y sí iba a ser este güey Daniel Craig. Pero al final no le gusta a Daniel Craig la idea de que aparezca cinco minutos y lo maten. Esto debió haber pensado también Joe Krasinski, ¿verdad? Que ahora se arrepiente de haber aparecido. Entonces, por eso pide Daniel Craig que no incluyan a este personaje. Que no le incluyan a él y que lo remuevan con tal de tener un futuro más brillante después en el MCU. Lo que creo que tiene sentido. Y lo que les digo de Krasinski es lo mismo. Que ahora se arrepiente de haber aparecido aquí porque ya siente que se burlaron de él. Y ya no quiso aparecer en la versión definitiva de los Cuatro Fantásticos. Bueno, malas decisiones que tomó Marvel sin duda alguna también, debo decirlo. Total, al parecer Warner ya está preparando la promoción masiva de la película de The Flash. Así es. Comenzando a filtrarse ya los primeros artes oficiales de la película. Los habían tenido guardados así como bajo llave. Pero bueno, como ya va a salir, pues tienes que empezar a soltarlos para que hagan las camisetas. Hagan los empaques de las figuras. Las figuras ya están listas. Entonces, ya viene un nuevo trailer. El definitivo donde ya sale Batman. Salen todos. Entonces, ahora sí que... Pues ahora es solo cuestión de tiempo. Y ya va a empezar a salir toda la información. Y todas las imágenes y todo de esta película. Que como dije, espero sea tan buena que logre salvar... Y yo así de... No, no creo. Al DCU. No, güey. Ojalá que sí. No lo creo, la verdad. Pero ojalá que sí. Ojalá que James Gunn esté nomás payaseando. No lo sé. Puede ser posible. Pero bueno. Hay altas expectativas con esta película. Muy altas. Y si es muy buena. Podría ser una gran cosa, ¿no? Ojalá sea así. Todavía falta saber, ¿no? Pero ojalá sea así. Entonces ya pronto vamos a tener el trailer y la base. Bueno, aquí ya nos dimos un vistazo de todo. Lo cual está increíble. El otro Flash alternativo. Que utiliza un traje repintado de Batman. ¿No? Este... El traje principal. Que está bien perro. De Flash. La supermana. Que también no se ve mal. Y el traje del Batman de Keaton. Que este ve bastante cool. Debo decirlo, ¿no? Entonces... Pues a ver qué sucede, señores. Pero bueno. Ya viene la promoción. Ojalá resulte bien. Total. Leslie Grace. Que indebidamente, debo decirlo. Filtró una imagen. Hace unos días. De ella usando el traje final de Batgirl. En la ya cancelada película de este personaje. Indebidamente. Porque se supone que ellos... Cuando te dicen. ¿Sabes qué? Se canceló. Te piden. O sea, casi le pidieron el teléfono. Para borrar todas las cosas que tuviera de... De la película. Imágenes. Etc. Etc. ¿No? ¿Por qué? Porque la compañía no quiere que nada de esto salga a la luz. Y se les había pedido a los actores que si tenían material de este índole. Que lo eliminaran, por favor. Entonces. A ella. La publica. Obviamente ella no la tomó. Porque esta foto se la tomaron chingando. Son unos churros. Me le ponen más lechera, doña. Me le pone cajeta. Bueno, en Argentina no les va a gustar eso. Me le ponen mermelada. Mermelada de fresa. Y un poquito de lecherita. La captaron. Echándose unos churrazos. ¿No? No esos churros que se está pensando, cochinote. No. Churro dorado. Entonces. Y dice ella. ¿Por qué nos cancelaron? Pues sí, señor. Y chingaron a hacer unos churros en el set. Imagínate manchar el traje, cabrón. Con eso. ¿Cómo puedes comer con el traje puesto? ¿No? Lo manchas o ensucias, ¿no? No mames. Pero en fin. Exceptora se lo pregunta ella. ¿Qué por qué? No me gusta. Qué bueno que la cancelaron. Total. Netflix lo vuelve a hacer. Acabando de cancelaciones, ¿no? Acaba de cancelar su primera serie en el año 2023. Ese es el fallido proyecto de los creadores de Dark. Que se llamaba 1899. Aburridísima. Sin duda no hay gran sorpresa, la verdad. Porque. Pues la serie. Se veía de dos varas, cabrón. Muy. Se veía el pantallazo verde todo el tiempo. Una calidad actoral de la rechingada. Porque. Ponen a los actores que creo que no son actores. Que tengan como lengua principal inglés, ¿no? No sé. Creo que son rusos, ¿no? ¿Dónde son los de Dark? No sé. El caso es que actúan de la rechingada. Terrible. Y luego le estaba súper mal escrita. Un ritmo pésimo. Una ambientación de la chingada. La idea es buena. Pero hecha con las nylon, cabrón. Terrible. Una basura, cabrón. Lástima. La primera cancelada. De las muchas que vendrán en 2020. Casi, casi puede ser un top de series canceladas cada año de Netflix. Sin duda alguna. Cancela tanto que sí. Pero bueno. Merecido sí. En este caso no hay mucho que llorarle. La verdad, pues es que no mames. ¿Cómo salvar esto, no? Total, a pesar de haber tenido un inicio en recordación algo lento. Ah, tardó. Sí, way of water o el camino del agua. Ya lleva recordados más de 1.400 millones de dólares. Madre, es que esto me sorprende muchísimo. Porque empezó con un pie izquierdo. O sea, empezó súper lento. Yo dije, esto no se va a recuperar. Este es uno de esos raros casos en los que una película remonta después del primer fin de semana de estreno. Bueno, es como esos milagros, cabrón. O sea, no es común. Les voy a decir eso. Nada común. Y bueno, ya está más cerca de los 2.000 millones que necesita para ser reditable para la compañía, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo hizo. No sé cómo lo logró James Cameron. Pero una vez más lo hizo, cabrón. Una vez más logra hacer que una de sus películas se convierta en un super hit. Aunque yo me lo pregunte y mucha gente se lo pregunte, cabrón. ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados puede? Pero bueno, fíjense que he visto mucha gente. Sigo algunos creadores de contenido en Estados Unidos. Y me ha sorprendido que a ellos les ha encantado, cabrón. Y yo así de neta, güey. Sí, se ve muy bonita, debo decir. Sí, muy bonito. Pero es que es aburridísima. Y la trama es más plana que nada, cabrón. Que las Nylans de tu primo, cabrón. Entonces es como, neta, güey. Bueno, pues ahora sí que Cameron dijo algo. Y tiene toda la razón. Que simplificó todo al mínimo. Para que le gustara a quien sea. Hijo de su chingada madre, lo logró. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que no debieron cancelar Batgirl o Batichica? Es que la verdad se veía bien pitero. Y la gente que la vio, la versión sin terminar. Porque nunca la terminaron, pues. Todo el mundo decía que se veía de la rechingada, cabrón. Entonces, obviamente, por algo la cancelaron. O sea, el traje tampoco está bonito, ¿eh? ¿Creen que Cameron tiene razón de hacer las tramas más sencillas? Pues eso fue lo que dijo Cameron. Y creo que a mí me parece un insulto a la inteligencia humana. Pero creo que a la gente no le importa, ¿eh? Cameron dijo. Es que tuve que simplificar todo al mínimo. Para que le gustara hasta el mínimo tipo de personas. Pues sí se nota, se pasó, ¿no? O sea, le hizo tan sencilla. Y tan aburrida y tan banal. Que a mí me aburre, cabrón. O sea, me parece así como de no mames, neta. ¿Y ahora qué va a decir? Somos familia. Ay, hijo, tu chingada madre. Y luego, papá, sí, yo soy. No, no soy Pedrito. Soy el otro. No, hijo, vete. Vete ya. Y luego el otro dijo. No, pero papá. Yo también quiero ser un héroe. Ay, respira así, papá. Mira, mi vieja me enseñó a respirar. Puja, puja. Es que está súper mediocre, güey. Y como chingados. Pero ahora Cameron nos dio la razón. Cameron nos explicó que esto lo hizo a propósito. O sea, el güey está admitiendo que hizo una película a pantalla pendejos, cabrón. Eso está muy culero. ¿Por qué la están viendo? Mejor no vayan a verla. Porque la verdad, si te está diciendo que le hizo una película a pendejos y está llenando cines. Eso está cabrón, cabrón. Sí, y yo no lo dije. Lo dijo James Cameron. No mames. Pero bueno. Chingoncísima la trama. Cuénteme su opinión de estos chismes, de todo esto. Y...